La Cámara Provincial de la SUAE autorizó al Prefecto Paul Carrasco vender las acciones que mantienen en las empresas eléctricas Centro Sur y el EGAUSTRO, lo que representaría aproximadamente 50 millones de dólares. Con 20 votos de 22 en total, la Cámara Provincial de la SUAE autorizó al Prefecto Paul Carrasco la venta de acciones que tiene la Prefectura en las empresas eléctricas Centro Sur y EGAUSTRO. Ahora volvimos a pedir la autorización en el marco ya y fundamentados en la propuesta del Presidente de la República de vender sopladora. Nosotros queremos vender la parte que nos corresponde, que no es privatización porque estamos vendiendo un porcentaje mucho menor al 49% que permite la Constitución. La decisión de la Cámara Provincial pasa en base al anuncio hecho por el Presidente Correa de vender la hidroeléctrica sopladora hasta en un 49%. Trataremos también de vender al menos una gran hidroeléctrica, específicamente sopladora. A todos nos duele. Este no es un activo, esto no es una empresa, perdón, es un activo, por lo cual su venta sí está permitida para la Constitución. El monto total de las acciones de las dos empresas eléctricas suman 49.267.090 dólares. Recursos que recalcan irán exclusivamente para inversión en obras viales. Luego, el valor de alrededor de 50 millones de dólares, la idea es que vayan a ser invertidos en vialidad, para vialidad. Así que esa es la propuesta que le hemos planteado al Presidente y que le vamos a enviar en los próximos días. Además, resuelto por consejeros suyos, señor Presidente, que son de su lista, también votaron a favor en vista de la situación económica que vive la provincia. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Pedramo Noticias.